Me encadené porque hace 29 días mi hijo está detenido por un homicidio que él no estuvo en el lugar y lo detuvieron por una moto, porque el homicidio dice que andaba en una moto que era igual que la de mi hijo. Y bueno, usted le reclama a la fiscal que lo libere y que obviamente investigue la causa. Sí, que investigue la causa. Nosotros tenemos un audio, se lo dimos a la fiscal, un audio que es uno de los chicos que estaba en el lugar del hecho, que cuenta todo. Un cómplice más. Y bueno, la fiscal no hizo nada, no escuchó el audio, no llamó a declarar a los testigos que teníamos los vecinos, hizo lo que quiso. O sea, no quiso nunca hablar con nosotros, nada. Se negó totalmente a todo. ¿Cuándo ocurrió este homicidio? El 29 de marzo. ¿Y desde ese cuándo está detenido en este caso tu hermana? Del 20 de mayo, del 20 de mayo está detenido. Ya sé, bueno, más de 20 días, casi un mes, que es un mes que está detenido y ustedes creen que no hay pruebas para dejarlo, que siga detenido. No, nosotros sabemos que es inocente, tiene nueve testigos a favor, que dicen que él no estuvo ese día en el lugar. Es más, la persona que estuvo ahí en el audio cuenta que él no estaba y lo dice muchas veces, que Ariel Martínez no estaba en el lugar y dice quiénes estaban en realidad. Y solo queremos que le den la libertad porque se lo merece, porque él no estuvo en el lugar del hecho. Y muchos vecinos saben, pero callan por miedo a que le suceda algo después. Y nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia y que averigüen, que averigüen bien porque él no estaba ese día. ¿Cuál es el contexto? ¿El crimen este? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo fue? En 77, 27, 10 y 28. ¿En Alto de San Lorenzo? En Alto de San Lorenzo. Y bueno, ustedes dicen que solamente la moto es la única prueba, digamos, que tiene como para ligarlo. Sí, es más, la persona que estaba con el chico fallecido venían de robar y esa es la persona que declara que tampoco está investigado ni tampoco está preso después de haber venido de cometer un hecho. Es la única persona que dice que fue mi hermano, pero no lo conoce, nadie lo conoce al chico y solo lo nombra a él.